Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Llegando a la estación Retiro en el Mitre del Ramal Tigre. Atención a este periodista de C5N que le mandan a hacer notas en vivo al tren buscando ese testimonio de la gente que le sirva para militar la causa. El tipo hace un gran esfuerzo tratando de guiar la opinión de la gente con comentarios capciosos, pero muy bien no le sale. ¿Cómo le va señora? Buenas tardes. ¿Cómo ve la situación del país? Perdón, no te escuché. Ah, ¿cómo ve la situación del país? Disculpe. Hay que dar una oportunidad. Peor que antes no podemos estar. ¿Tiene esperanza? Obviamente, sí. Mejor, cualquier cosa mejor de lo que estaba. Porque siempre digo lo mismo, el modelo anterior es no sustentable. Las cosas que no son sustentables se consumen hasta desaparecer. Nosotros íbamos en eso. ¿Usted a qué se dedica? Soy ingeniera electrónica. ¿Y el trabajo cómo está? Normal. ¿No teme al aumento, a la disparada del precio de los combustibles, del transporte público? Obvio, obvio. Pero bueno. Sin un acompañamiento de los salarios. ¿Cómo? Sin un acompañamiento de los salarios. Lo que pasa es que entiendo que hay que ajustarse los cinturones, mejor dicho. Lamentablemente, no queda otra. No queda otra. No queda otra. Yo no puedo decir otra cosa. Perfecto. Muchas gracias, eh. Gracias a usted. Hasta luego. Hola, buenas tardes, señora. ¿Cómo le va? ¿Cómo ve la situación del país? Eh, la verdad que no tengo palabras. ¿Está difícil? Eh, sí. La verdad que sí. ¿Usted va a poder pagar un boleto de tren o de transporte a 700, 800 pesos? ¡Hijo de puta! ¡Acahuete! Y la verdad que no sé si vamos a poder, pero vamos a tratar. Porque tenemos que salir a trabajar con nuestra familia. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va, caballero? ¿Cómo ve la situación del país? Mal, muy mal. Verdaderamente. ¿Puede ser a la cámara? Ah, no, mal, muy mal. Mal porque salimos de una, entramos a otra, no sé. La verdad que yo voté pensando en Drácula o Frankenstein, qué sé yo. Me decidí por uno. ¿Usted es jubilado? Jubilado, sí. Está difícil, ¿no? Jubilado la van a pasar más o menos, ¿no? Supongo que, bueno, esperemos de que... ¿Más o menos mal o más o menos bien? No, creo de que puede mejorar la situación. Puede mejorar porque lo anterior fue horrible. Fue lo peor que hay. Fue lo peor, lo peor. Yo, a mí no me gusta la corrupción, no, nada de eso. Y lo que pasamos fue todo eso. Corrupción, los cinco, cuatro años que estuvo el kirchnerismo últimamente, un desastre. A nivel económico, mal, masa, pésimo. Perfecto, muchas gracias. A mi gobierno no lo conozco. Pásenlo, ¿no? Porque ustedes... Estamos en vivo. Es mejor asegurarse. Habrá que aumentarle el sueldo a este muchacho. Y aquí está la nota, o falsa nota, no sé, díganme ustedes, de la que todo el mundo está hablando. La del pobre y laborioso taxista que se emociona por los pobres y recuerda convenientemente el 2001. Que mucha gente que en este momento es gente honesta, este... Padre de familia que no puedo dar una leche a su hijo. Eso es lo más triste que sería. Me acuerdo del 2001, ¿vio? Lo que había pasado, que cuando se armó el problema, en 30 minutos estaba copado la plaza de mayo. Yo dije, ¿qué pasó para tan poco tiempo, tan repleto? Y después me di cuenta que había mucha gente que no tenía trabajo, que no tenía para comer. Lamentablemente. Juan Bautista, usted, por supuesto, se emociona. Muchas gracias por todo, ¿eh? No, por favor. Gracias por lo que pude hablar. Y tengo que estar orando por los humildes, porque yo empecé de cero. Dame auto durante 25 años y 32 de taxi. Sí, trabajo en los 13 años y tengo 73. Imagínese la cantidad que trabajo. Juan Bautista lo entendemos, por supuesto. Y también nos quiebra, porque usted está hablando de una situación que se ha vivido en la Argentina. Muchas gracias por haberme escuchado. Que es... Bueno, por ahí no me escucha. Yo soy de C5N. Toda la tarde lo veo. Le mandamos un beso. La discusión es porque al final se ríe de esta manera. Muchas gracias, muchas gracias. Le mandamos un beso grande. Y la periodista parece alertarlo diciendo, ¿estamos al aire? Ahí teníamos el testimonio, no sé si estamos al aire. Sí, 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 estás al aire. Se siguen escuchando. Perdón la desprolijidad. Jorge Rial, como era de esperarse, salió en defensa de este taxista convenientemente sensible. A nosotros, el verdugueo a la gente que ya está sufriendo. Porque ya la gente está sintiendo en el bolsillo las consecuencias de este ajuste. Y la gente ya está... Por ahora, la sensación es de preocupación. La sensación por ahora es de angustia. El tema es cuando esto se empieza a transformar en bronca. ¿Y qué va a pasar? No se va a poder... No le vamos a poder dar aire a esa gente que hoy está preocupada. Está viendo un gobierno que no termina de armarse. De un gobierno improvisado. Y esa improvisación, obviamente, es transmitida al público, a la gente, que dice, ¿para qué la doy? Esto terminó siendo usado por el periodismo militante de Milley, Macri Milley, para hablar de extras. Para decir que este hombre que vas a ver ahora es un extra. Es un tipo al que, teóricamente, le pagamos para que hiciera lo que hiciera. Es degradar. Lo primero es cagarte en el dolor de la gente. Eso, falta de empatía, falta de calle. Y después, tirarte contra un colega. Te repito, tirate contra los poderosos. Si tenés tantos huevos. Johnny, sobre todo Johnny Viale, que fue uno de los que sacó y todo, gasulla. Si tienen tantos huevos, tirense contra los poderosos. Porque laburan para eso. Laburan para tener un puesto. No laburan para hacer periodismo. Entonces, hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. Me parece que la libertad de expresión es importante. Me parece que la libertad de que la gente pueda tener acceso a la información y acceso a una cámara y un micrófono es importante. Ya privatizaron la información pública. Se la dieron a Iñocca y Gutiérrez. Lo único que falta es que también nos vengan a decir a nosotros de qué manera hacer periodismo. Espero que el presidente Milley, surgido, nacido y parido por los medios de comunicación, respete el útero que lo hizo nacer. Después vino todo lo otro. Que es empezar a poner en duda este testimonio. Poner en duda el testimonio de un tipo, un tachero, 72, 73 años. Un tachero que dice, se ríe, llora. Así estamos. Nos rimos y no lloramos porque no sabemos para dónde ir. Ahí está Johnny Vial y subió. Che, avísenle al extra que estaba al aire. La verdad Johnny, nos conocemos hace mucho esta debilidad por meterte con los laburantes. C5N, como sabemos, es parte del grupo Indalo, un grupo de medios que ha sido la usina de comunicación kirchnerista durante gran parte del ciclo de ese color político. La quita de la pauta del Estado que propone Milley no va a hacer desaparecer estos medios. Es una estructura muy grande. Lo que sí veremos es la desaparición de algunos programas pequeños que no hayan logrado, en una medida importante, influir en la opinión pública en favor del exoficialismo. Más claramente, sin pauta oficial, los medios del grupo Indalo pasan a depender del talento para mantenerse con pauta del sector privado, o con otra caja, la de los dueños, en la medida que a ellos les interese meter la mano en sus propios bolsillos. Espero sus opiniones en la caja de comentarios. No olviden activar la campanita y suscríbanse a Basta Ya. ¡Gracias!